Hija, qué bueno que estás bien. Tenía miedo de no volverte a ver. Estoy bien, mamá. Los amigos de papá me estaban cuidando, pero yo quería estar con ustedes. ¿Qué estás diciendo, hija? ¿Qué amigos? Gracias, oficial. Y por favor, cualquier noticia que sepa sobre mi hija, háganmelo saber. Así será. Los mantendremos informados. Ya nos tenemos que ir. Si alguien se comunica con ustedes, avísenos de inmediato. Sí, oficial. Gracias. Tranquila, Laura. Verás que encontrarán a nuestra hija. Emily es una buena niña. Estaba tan feliz que por fin pasaría un día contigo. Lo sé. He descuidado mucho a mi hija y ahora desearía tenerla aquí a mi lado. Solo deseo que ella esté bien y que me la regresen. ¿En dónde estoy? Estás en casa de unos amigos de tu padre. ¿Pero por qué me tienen ustedes? ¿Dónde está papá? Tu padre está con tu mamá en estos momentos. ¿Y qué hago aquí? ¿Papá sabe que ustedes me tienen? Él no lo sabe, pero pronto le daremos la sorpresa. Así es. Si tus padres cooperan con nosotros, pronto estarás en tu casa. ¿A qué se refiere con eso? Nada importante, Emily. No le hagas caso. Te quedarás un tiempo con nosotros. Verás que la pasaremos muy bien. No van a lastimarme, ¿verdad? Si te portas bien, no te pasará nada. ¿Y cómo conocen a papá? Él nunca los llevó a nuestra casa. Pues lo que pasa es que esta señorita es muy amiga de tu papá y por eso lo conocemos. ¿De verdad? ¿Eres muy amiga de papá? Sí, Emily. ¿Y por qué no has ido a la casa para que mamá te conozca? Muy buena pregunta, niña. Cállate, John. ¿Tú te llamas John? Digamos que sí. ¿Podemos hablar en privado, Kimberly? Sí, claro. En un momento regreso, Emily. Ok. ¿Tú crees que sea el momento para comunicarnos con ellos? Los haremos sufrir un poco. Esperaremos un tiempo. Déjame averiguar con Richard si la policía está buscando a Emily. ¿Es lo más seguro? ¿Tú crees que ellos no van a buscar a su hija? Sí, es lo más probable. Lo bueno, que nadie sospecha de nosotros. ¿Y tú crees que nos paguen todo el dinero que les pidamos? Claro que sí, Richard. Tiene muchísimo dinero. No te equivocaste al acercarte a él. Yo jamás me equivoco, cariño. Extraño tanto a mis padres que prefiero escuchar sus peleas que estar aquí con estas personas. No sé qué será de mí. Solo deseo poder regresar pronto a casa. ¿Por qué no se ponen en contacto con nosotros? Tal vez durante el día nos llaman. Yo tengo que salir un momento. ¿Qué? ¿Y me dejarás sola? Solo será un momento y te prometo que después de ahora ya no regresaré tarde a casa. Trataré de pasar más tiempo contigo y Emily. Está bien. Hola, cariño. Pero, ¿qué haces aquí tan temprano? Vine porque hay algo importante que quiero hablar contigo. ¿Qué pasa? Mi hija está desaparecida y no sabemos nada de ella aún. ¿Qué? Pero eso es grave. ¿Y cómo desapareció? Al parecer, alguien la secuestró. ¿Y saben quién es? ¿Tienen alguna pista? Aún no, pero la policía ya está buscando a Emily. Y deseo que encuentren al culpable y lo encierren. Tranquilo, Richard. Verás que la encontrarán. Es lo que más deseo. Por eso creo que lo mejor es que terminemos lo nuestro. ¿Me estás terminando? Pero, Richard, tú me necesitas en estos momentos. Y yo no quiero separarme de ti. Yo tampoco quiero separarme de ti. Me gustas mucho, pero siento que es lo mejor. Tengo que dedicarle más tiempo a mi familia. No lo hagas, Richard. Pero yo no puedo ofrecerte una mejor vida. Tengo una familia. No importa. Yo solo quiero estar a tu lado. No me dejes. Por favor. Está bien, pero ya no nos veremos tan seguido. Tengo que estar con mi esposa en estos momentos. Está bien, cariño. Yo entiendo. Me tengo que ir. Cuando pueda, vendré a verte. Te estaré esperando. Y espero que encuentres a tu hija pronto. ¡Nadie termina conmigo! Yo decido hasta cuándo se acaba todo. ¡Ja, ja, ja, ja! Al parecer, nos han llamado a los secuestradores. ¿Qué pensarán hacer? ¿Quiere que pongamos en marcha el plan B? Sí, tenemos que encontrar a Emily. Hay que poner en marcha ese plan. Y que los padres de Emily no se enteren que los estamos siguiendo. Así será oficial. Richard, estuve en mi casa. Al parecer, no sospechan de nadie. Pero la policía ya está buscando a la niña. ¿Entonces, les llamaremos ahora mismo? No, John. Los haremos sufrir unos días. Seguro te estás vengando de Richard, ¿verdad? ¿Qué te hizo? Quería terminar conmigo. Y tú no aceptas que nadie termine contigo. No arruines nuestro plan por tus caprichos. Tranquilo, John. Jamás hemos fallado un plan. Todo saldrá a la perfección. Como siempre. Eso espero, Kimberly. ¿Cómo puedo hacer? Para escapar de aquí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.